¡Otra! 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 Bueno, pues ahora sí, felicito a todos ustedes, ya no tienen llenadero de chamacos. Bueno, pues fue el día que se placa con ustedes, así que alístense, chavos, esta rola. A ver si... a ver si no me equivoco porque me pone nervioso aquí estar con todos. No siento. A ver, va para armar el slam esto. Para todos ustedes, dice la granja. Gracias, chavos. ¡Feliz Navidad! Y bueno, pues... Dice esto. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!